Oigan, ¿quién apagó la luz? Ups, lo siento, ahorita la vuelvo a encender. Gracias. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta nueva serie de consejos, pero en esta ocasión tocaremos un tema más extenso que todo lo ya antes mencionado. El día de hoy hablaremos sobre... Los insectos. ¿Los insectos? No creo que sea buena idea hablar sobre eso. Cierto, aparte no es como si la gente le pueda interesar algo así del tema. Sí, 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 yo entender qué tema no importar, pero el problema aquí es la sobrepoblación de estos animalitos. Comprensible. Gracias. Ahora y sin más relleno por hablar, hablaremos del primer insecto. Nombre del insecto. Mosquito. Nombre científico. CULICIDADE. Periodo de vida. Siete días. Estos insectos por lo general son nocturnos, es decir, suelen ser más activos en la noche, sin importar la temperatura que transcurra, aunque también existen mosquitos que atacan por el día. También cabe destacar variantes de estos animalitos que si bien pueden parecer inofensivo, pues, no lo son, son parásitos desquiciados chupasangre. Uno de ellos es el mosquitos del dengue o zika, dependa como le llamen, que es uno de los que pueden transmitir una enfermedad que podría causarte la muerte. Ahora, ¿qué se puede hacer contra estos insectos? Primero que nada tapen y volteen recipiente en donde se almacene agua ya que los mosquitos se pueden reproducir por este medio. Cierren puertas y ventanas por las noches. Y si en caso de que estos mosquitos escapen, favor de usar algún insecticida que sea efectivo contra los mosquitos y que también ataque al mosquito del dengue. Aunque lo mejor que les puedo dar de consejo es que no dejen recipientes afuera, luego por eso nunca se deshace de los mosquitos. Bueno, espero y estos consejos les hayan servido de ayuda. Sintonicenos mañana para hablar del siguiente bicho.